El mensaje a la nación que envió el presidente Felipe Calderón Hinojosa para pedir paciencia a los mexicanos en la guerra contra el narcotráfico fue criticado por la oposición, pues el PRI aseguró que es una cortina de humo para tapar la derrota anticipada para el 2012. El dirigente estatal PRI, Raimundo King, lamentó que la máxima investidura del país justifique su fracaso en la política de seguridad. Es lamentable que la máxima investidura política del país se justifique del fracaso de su política de seguridad y en un momento de coyuntura electoral trate de echarle la culpa a los gobernadores y en especial a los periodistas, qué casualidad. Yo creo aquí que es una cortina de humo, el presidente, donde con claras intenciones electorales al ver el fracaso de su política de seguridad ante la gran indignación del pueblo de México, ante la creciente escalada de violencia, la violencia la ha atacado con más violencia, donde no ha generado la infraestructura y las condiciones para atacar la impunidad y los sistemas de procuración de justicia y de administración de justicia. Finalmente ha dado pie a que México viva en un caos de violencia. Su homólogo por el PRD, Emiliano Ramos, cuestionó qué más quiere el presidente si la cifra de víctimas colaterales es interminable. Pues qué más confianza puede pedir Calderón. Llevamos ya casi cinco años en una guerra, en una guerra infernal donde ha habido muchas muertes, muchas víctimas inocentes y yo creo que pocas bajas del crimen organizado. En más de cuatro años de estrategia de Calderón yo no veo al crimen organizado preocupado ni dando un paso atrás ni reculando. Yo no veo al crimen organizado preocupado por estas estrategias de Calderón. Por su parte, el dirigente municipal del PAN, Eduardo Martínez, cuestionó a los dirigentes de oposición, quienes solo critican desde la comodidad de sus casas sin hacer nada por el beneficio del pueblo. Me parece insensible que diga que es una cortina de humo, tantas muertes que ha habido de soldados, de policías, de funcionarios, de gente inocente, todo por buscar una mayor seguridad para el país. Entonces yo de verdad le diría que reflexione sobre su postura y que diga de qué lado quiere estar, si del lado de los que combatimos al crimen organizado, de los que buscamos un mejor país, o del lado que quieren que esto fracase para que luego ellos se sientan los salvadores. Con imágenes de Germán Espiridión para Notivision, Patricia Vásquez.